Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, vamos a seguir engrandeciendo el nombre del Rey Eterno, Aleluya, 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 Yahweh, Yahweh, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 y algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles están cantando, y los demonios están huyendo, no hay enfermedad, y ya no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y algo está pasando, los cielos están huyendo, ángeles están cantando, Aleluya, ya no hay enfermedad, no hay enfermedad, ya no hay cautividad, cuando llegue el Señor, Aleluya, ahí hay libertad. Si Señor estás aquí, y su gloria está en este lugar, se mueve, Aleluya, y su gloria está en ese lugar, y su gloria está en ese lugar, se mueve, y me envuelve más, Aleluya, se escucha un sonido, desciende desde el cielo, desciende desde el cielo, trayendo libertad, Aleluya, y llenándonos con fuego, y llenándonos con fuego, se escucha un sonido, Aleluya, y su gloria está en este lugar, Aleluya, y su gloria está en este lugar, y su gloria está en este lugar, se mueve, Aleluya, y su gloria está en este lugar, se mueve, Te alabamos Salvador, aleluya Digno de toda gloria Digno de toda honra Digno de toda alabanza Digno de toda adoración Eres tú mi Rey, aleluya Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo Ya no hay enfermedad Y ya no hay cautividad Cuando llega Él, cuando Él llega Es que hay libertad Y es que algo está pasando Los cielos se están abriendo Hoy se abren los cielos a tu favor, aleluya Lluvia de bendiciones Lluvia de bendiciones Se derraman a tu favor, aleluya Hoy se abre Hoy se abre el cielo Hoy se abre el cielo Hoy se abre el cielo a mi favor Y es que algo está pasando Y es que algo está pasando Hoy los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los temoros están huyendo Y es que no hay enfermedad Y ya no hay Cuando llega Él Cuando llega Es que hay libertad Aleluya Lo que más me impresiona de Pablo y Sila Gloria a Dios Es que en medio de aquella cárcel Aleluya Ellos ahí presos, encerraron Provocaron la presencia del Señor Aleluya Gloria a Dios Y que lo impide a nosotros No hacer lo mismo A Dios le gusta que tú lo provoques Aleluya Provócalo Aleluya Provoca su gloria Aleluya 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 Llegó mi Jesús Aleluya Llegó Jehová Dios mío Aleluya Él está aquí Aleluya Como poderoso gigante Aleluya Aleluya Y su gloria Y su gloria Está en este lugar Se mueve Aleluya 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 Y su gloria Aleluya 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 Algo se rompe cuando tú le adoras Enfermos se sanan cuando tú le adoras Aleluya, algo sucede, algo sucede Algo sucede, algo sucede Cuando tú le adoras, algo sucede Cuando tú le adoras, algo sucede Algo sucede, algo, algo, algo Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede, algo sucede Algo, algo, algo Te alabamos Rey eterno Te alabamos Rey eterno Merecedor de gloria Digno de mi adoración En saltado sea tu nombre Rey En saltado sea tu nombre Salvador Aleluya Digno de gloria 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 Rey de reyes Señor de señores Digno de gloria Digno de gloria Aleluya 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 Y su gloria Está en este lugar Se mueve Y me mueve en más Y su gloria Está en este lugar Se mueve Y me mueve en más Gloria a Dios Dele un aplauso al Rey Que vive y reina Aleluya Gloria a Dios Le doy gracias al Señor Por esta oportunidad Gloria a Dios Y merecida La persona que continúa Dele un aplauso al Rey